Vámonos Como el turaznito Yo quisiera ser Talas que como el turaznito Derramando Talas que flores del boznito Derramando Talas que flores del boznito Muy muy urespa Muy muy urespa Y ojalá Vamos a sacar mirada Quizás quizás Zapatreadito Muy muy urespa Talas que puri puri Muri Muy muy urespa Talas que puri puri Muri Harisma Aris Pártala Que bailo a ti coni Harisma Aris Pártala Que bailo a ti coni Saludos para Juan Camilo En Buenos Aires, Argentina Gracias por tu apoyo Cantar, cantar, amor, bailar Que bailar, bailar, remo Cantar, cantar, remo, bailar Que bailar, bailar, remo Al año que viene Dale, que nos alegraremos Al año que viene Dale, que nos alegraremos Al año que viene Cantaremos, bailaremos Vámonos, vámonos cholita